El Balomán o otro de los deportes que tendrá participación en los próximos Juegos Deportivos Nacionales, una de las subsedes en el Departamento del Chocó. Ismina tiene el privilegio de estrenar Coliseo para la participación de este deporte que viene cogiendo fuerza en nuestro departamento de dos años para acá, con las buenas presentaciones en los Juegos Sopérate Intercolegiados, en los que ha tenido relevante actuación a nivel nacional en torneos e intercambios. Nuestro seleccionado entrena en la cancha del Carrasquilla en horas nocturnas, pues nos cuenta del cuerpo técnico que ese es uno de los problemas más frecuentes al no tener cómo entrenar adecuadamente con su cancha reglamentaria, con maderamen incluido. El canal CNC hace seguimiento a los deportistas que representarán al Departamento del Chocó en los próximos Juegos. Entrevistamos a los integrantes del cuerpo técnico. J. Jordan Murillo, preparador físico, dice que los jóvenes están con muchas ganas y mucha resistencia. Gracias a ellos estamos contando con unos buenos ejemplares, jóvenes que están empezando el proceso, pero gracias a ellos están adquiriendo un buen conocimiento y tenemos un buen material para trabajar con ellos. Bueno, estamos ya prácticamente a puertas de la iniciación de los Juegos Nacionales. ¿Cree usted que físicamente están en últimas condiciones para afrontar el torneo? Claro, físicamente. Los muchachos están con muchas ganas y a pesar de que tengan las ganas, vienen a trabajar con mucho deseo de estar en el equipo y eso es la moral que tienen ellos. ¿Cuál es la preparación, cuál es el esquema, el sistema que está empleando usted para que ellos lleguen de buena forma? ¿Entrenan en la tarde nada más o en la mañana también? Pues tenemos un solo horario que cuenta desde las 5 de la tarde hasta las 7 de la noche, que no tenemos el escenario apto, entonces nos vinimos a hacer Carraquilla, contamos desde los lunes, los miércoles y los viernes y a veces los sábados. Esos son los horarios que tenemos. ¿Cuántos hacen parte del seleccionado ya definitivo que va a representar el Chocó? Aproximadamente tenemos 26 jóvenes para representar al Chocó en los Juegos Nacionales, pero esperaremos que lleguen los otros de las otras regiones, como Ismina, Lloró, que son los aleaños y tenemos unos buenos refuerzos allá. Pero el equipo apenas lo integran 12 jugadores, ¿no? Y ahí escogemos los 12 para que se vayan. El asistente técnico de las mujeres, Walter Inestrosa, dio a conocer los inconvenientes que han tenido. En estos momentos nos encontramos en óptimas condiciones para participar en los Juegos Nacionales que se van a realizar en Ismina, pero hay ciertos inconvenientes a nivel de recursos económicos y recursos didácticos para desarrollar los entrenamientos, pero sin embargo nos sentimos en la capacidad para llevar a cabo estos Juegos. Hay algo que se dice que si tenemos amor por lo que hacemos, podemos hacer las cosas bien. Entonces, ese es el lema de nosotros que queremos sacar adelante este deporte y así mismo hacer una buena representación en los Juegos Nacionales. Sobre los entrenamientos y el cambio de sitio de entrenamiento al sitio de las competencias, también manifestó lo siguiente. Porque al momento de nosotros entrenar en una cancha de cemento, que además de que es de cemento, no cumple lo de reglamento para esta disciplina, otra cosa, para nosotros poder entrenar aquí, los deportistas cada uno tiene que traer un incentivo, o sea una monedita, un billete para pagar las luces. Mire hasta dónde hemos llegado, que nos toca hacer sacrificios tanto a los deportistas como a nosotros los entrenadores. Así que eso es algo que debiéramos la comunidad chocuana exaltar el sacrificio que estamos haciendo para poder llegar a esos Juegos Nacionales. ¿No tienen todavía uniforme de presentación, por lo menos para que sepa que es la selección chocó? No, no tenemos nada. Hasta el momento estamos en cero recursos. Es tanto así que entrenamos con un solo balón, que da hasta vergüenza decirlo. Es más, el balón que tenemos todos los días le tenemos que echar aire, porque está en mal estado. Los deportistas opinan. En este caso, Jader Chaverra dijo que esperan hacer un buen torneo. Pues me siento muy bien, un entrenamiento chévere. Esperamos hacer un buen desempeño en este campeonato y vamos con todas por el oro. Bueno, cuéntame una cosa. ¿Cómo va la convivencia de los entrenamientos, convivencia con el resto del equipo? ¿Se han convertido en una familia para poder llegar a comprenderse bien en el terreno de Juego? Sí. Es más, tenemos un grupo, un equipo, una familia. Ya todos convivimos, hermanos, hay bronca, no hay pelea. Todo chévere. Los entrenadores, pues los entrenadores, pues siempre son los del problema, pero todo chévere con los jugadores. ¿Estás desde dónde? Desde Quinto. Aquí en Quinto. ¿Y a qué institución pertenece? ¿No estudias? Soy egresado de la institución Castilla Armando Luna Arroa. ¿De Nació el Balonmano aquí en Quinto, no? Exactamente. Somos potencia aquí en Quinto, en el Chocó. Armando Luna Arroa, siempre. Por su parte, en la rama femenina, la señorita Neisy Juliette Córdoba, del seleccionado femenino, con solo un añito de entrenamientos, ya ha participado por el departamento del Chocó en dos torneos nacionales. Esta señorita es sin duda una referente del seleccionado del Chocó. Aunque aquí con mis compañeros no tenemos casi implementación, pero todos tenemos la motivación para hacer una buena competencia en los juegos que se van a realizar ahora en Izmina del 3 al 18 de noviembre. Bueno, cuéntame una cosa, Neisy. Preparación. ¿Cuánto hace que vienes preparándote, jugando el Balonmano? Hace un año, desde septiembre. ¿Ya ha tenido oportunidad de salir fuera del Chocó? Sí, ya he ido dos veces a Bogotá. ¿Y cómo te ha ido? Bien. ¿Sí? Sí. ¿Has metido mucho la altura? No tanto, no. Bueno, ¿y piensas darlo todo? Me dicen que eres una de las referentes en el equipo, ¿no? Sí, señor. Es que cuando uno hace algo, tiene que ser el mejor en todo. Y eso lo estoy haciendo. ¿Dónde estudia, Neisy? En el Carranquilla, grado 11 en la hora de la tarde. Ah, ya está saliendo. Vas para la Universidad Tecnológica. Sí, señor. Ahí te voy a ir a Ingeniería Civil. Héctor Papi Ángel, CNC Noticias. ¡Gracias!